de acuerdo báscula pensé que éramos amigos, sí pero ya veo que que tú no me gustas a mí y yo no te gusta a ti así que vamos a ponernos un poco de acuerdo porque hoy es el día 7 de estos 30 días y ayer cometí un grave error ayer tenía que haber salido de casa con la mochila del gimnasio y ponerme a entrenar y no lo he hecho así que estoy igual que ayer momento de la pesada a ver cómo ha ido hoy el mundo está siguiendo este momento he bajado 400 gramos 130,4 hombre según mi amigo Fernando Paladeo que ahí mismo está en Italia le mando un saludo eso de que se ha escrito todos los días claro, tiene inconveniente ese de más de la revista de líquidos que puede variar el peso bueno, yo aquí tengo un pequeño homenaje que os quiero enseñar este es un bañador este es un bañador más o menos así ahí sí, puedo hacerlo hasta el revés a ver así este bañador iría así en changa en changa y que risa bueno pues este bañador me lo pondré para que sea todo un desafío esta aventura me lo pondré en la pesada el día después de que llegaron 127 kilos 127 tampoco mucho así que estamos del día 7 que falta 3 semanas bueno 23 días que faltan un abrazo hasta pronto y vamos a empezar el día con tu mejor energía vamos como veo que estoy bajando el peso muy lentamente lo más probable es que el problema sea retención líquida he traído esa hostia de agua ahora mismo son las 10 y media 10 y 40 y me tengo que tomar antes de las 1 y media todo esto tiene agua así que empiezo ya vamos a ver ya no 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.